La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este pueblo llegó a ser por allá, por el 50, por ahí, una ciudad en miniatura. Libby nos daba todo. Nos daba todo. Luz dio en 1904, ya digo. En la época del cine mudo, este pueblo tenía cine. La biblioteca. La biblioteca. El club. Había enfermería. Escuela. Tenis. Pelotas, paletas, básquet. Todo, todo lo hizo, todo. Habíamos tenido una empresa demasiado buena. Demasiado buena para pensar que en el que vino hizo todo lo que hizo. Va a pasar por ahí, va a haber carteles, prohibido el paso y prohibido el paso, que se yo. Cambió todo como un día y la noche. ¿Vender eso para qué? ¿Para qué vendieron esas cosas? Eso lo desarmaron. Eso con odio. Yo no quise entrar más acá. No quise entrar más. Acá la gente más, más se enojó por eso. Pero qué pasa, nadie hacía nada. Y ni, nadie hicimos nada, una palabra. No quise entrar más.